Yo sé que a veces tú piensas que no te quiero Que estoy rotramagando de cuero en cuero No te puedo negar que soy mujeriego Pero tú me provoca e intentarlo de nuevo Yo sé que a veces tú piensas que no te quiero Que estoy rotramagando de cuero en cuero No te puedo negar que soy mujeriego Pero tú me provoca e intentarlo de nuevo Y tú piensas que no te quiero Yo sé que a veces tú piensas que no te quiero Que estoy rotramagando de cuero en cuero No te puedo negar que soy mujeriego Yo sé que a veces tú piensas que no te quiero Sabiendo la verdad que yo sentí sin miedo Deja que tú decías que sea verdadero Yo sé que a veces tú piensas que no te quiero Que lo de nosotros no era pasajero Sabiendo la verdad que yo sentí sin miedo Deja que el tiempo decidas que sea verdadero Pero me pasa lo mismo, nunca diferente No le da caso a su chud y que no era pasajero Sabiendo la verdad que yo sentí sin miedo Deja que el tiempo decidas que sea verdadero Pero me pasa lo mismo, nunca diferente No le da caso a su chud y que no era de gente No sabiendo que te loco no te sacas de la mente Que yo juego por tu casa y avaleo par de gente Yo sé que a veces tú piensas que no te quiero Que esto era otra marcando de cuero en cuero No te puedo negar que soy mujer y ego Pero tú me provoca e intentarlo de nuevo Yo sé que a veces tú piensas que no te quiero Que esto era otra marcando de cuero en cuero No te puedo negar que soy mujer y ego Pero tú me provoca e intentarlo de nuevo Yo sé que a veces tú piensas que no te quiero Yo sé que a veces tú piensas que no te quiero Yo sé que a veces tú piensas que no te quiero Yo sé que a veces tú piensas que no te quiero Que lo de nosotros no era pasajero Sabiendo la verdad que yo te fui sincero Deja que el tiempo decida y que sea verdadero Pero siempre me pasa lo mismo, nunca diferente No le hagas caso a ese chud y que lo hablen de gente No sabiendo que te dejo con un desastre de la pente Que yo pruebo por tu casa y avaleo par de gente